En esta temporada de diciembre es cuando más circula el dinero, tanto en efectivo, en transferencias electrónicas o en plástico, es decir, mediante tarjetas de crédito y débito, situación que provoca el aumento de los actos delictivos. Delitos como el robo, considerando lo que usted dice, que en esta temporada hay mucho circulante y que ya en el caso del sector público ya empieza a generar los aguinaldos y ya la próxima semana se espera que el grueso de la empresa privada empiece a distribuir también este beneficio económico para la población. Se están generando mecanismos para garantizar la tranquilidad y seguridad de los compradores en centros comerciales, en centros financieros y sin aquellos mercados. De igual manera, otro delito que afecta es el de la estafa, es por eso que nosotros hemos estado socializando a través de las redes sociales de la Policía Nacional algunas estrategias para que la población minimice los riesgos de ser víctimas de estafa, sobre todo aquellas que se han masificado, que son compras a través de redes sociales como Facebook, donde hay muchas instituciones o empresas que están brindando servicios. Si usted es usuario o es afín a utilizar estas compras por internet o por redes sociales, asegúrese que a la persona que le está comprando es una institución ya reconocida en el país para evitar que este tipo de situaciones se den. De igual manera, trate de hacer sus compras y las hace con tarjeta de crédito en lugares, en establecimientos ya fuertemente establecidos en nuestro país, porque hemos detectado a través de la Dirección Policial de Investigaciones que hay algunas organizaciones criminales que están utilizando cierto tipo de negocios para poder clonar tarjetas de crédito y afectar a la economía de la población. De igual manera, usted evite utilizar redes sociales para intercambiar sus datos personales como nombre completo, dirección, números telefónicos u otro tipo de características, porque también esta información está siendo utilizada por las estructuras criminales para solicitar créditos en instituciones comerciales y financieras y afectar su economía. De igual manera, la policía le está sugiriendo a aquellas personas que reciben pedidos por teléfono asegurarse de que las personas que están solicitando este tipo de servicio sean las correctas, porque se han realizado entregas y resulta que las personas que están recibiendo esta mercadería o estos productos no las pagan porque son delincuentes. Con imágenes de Osvaldo García, Paula Cobos, Noticias 6.